Estás desorientado y no sabés Qué trole hay que tomar para seguir En este desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te picó, qué vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval gritando pisoteó La mano fuera del plan que Dios te dio Qué desencuentro si hasta Dios estaré mal Sangrarás por dentro Todo escuelto, todo espíritu en el corzo a contramano Un rupitrante o Jesús no te pierde ni de tu hermano Se te mueran de la cruz Quisiste con ternura y de amor Te revoró de atrás, hasta el río Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el río Amar lo desencuentro porque es que es al revés Creíste en lo honrado y el amor al que impides Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¡Gracias!